Las granadas, tales como las conocemos, han muerto Me preguntaréis, ¿por qué? Amigos, voy a explicaros el ejemplo más claro de por qué actualmente las granadas han sido tan nerfeadas Que sí, que es cierto que van a meter a más operadores más granadas Pero no es tan cierto realmente del todo, ¿vale? No es tan bueno, mejor dicho, ¿el por qué? Para empezar, antiguamente, es decir, con lo que tenemos actualmente Tú puedes calentar una granada de manera limitada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tras X segundos esa granada explotaba Como estáis viendo justamente ahora, esta granada no explota ¿Por qué? Porque en la nueva temporada de The Deep Freeze acaban de matarlas Han acabado por completo con ellas, ¿vale? Ya no se van a poder utilizar las granadas como antes Como veis, los chicos con la granada sujeta y la granada no explota ¿Por qué? Porque han hecho que no se pueda calentar más una granada Es decir, que tú no puedas mantener la granada calentándose Es decir, que se vaya programando para explotar cada vez en menos tiempo Lo han quitado ¿Qué ocurre? Que actualmente le han hecho de diferentes maneras el hecho de las granadas Es decir, le he pegado un nerfeo muy grande, ¿vale? Así que antes de empezar con este videíto, deciros Muy bien chavales, aquí es GranMelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy vamos a ver cómo se han cargado las granadas Para empezar, han metido dos cambios Bueno, tres cambios Uno, no se pueden calentar las granadas Dos, ahora las granadas explotan tras cuatro segundos Aquí tenemos dos Tres Cuatro Explotaría ¿Vale? Como habéis visto, yo he estado calentando granada todo el rato Y como veis, explotan a los cuatro segundos siempre Pero no, ¿vale? Hay una manera de hacer que esta granada explote antes ¿Cómo? Literalmente haciendo que rebote Vamos a verlo Uno Dos Así es, ¿vale? La única manera de que podamos matar con granadas de manera más fácilmente Es haciendo que reboten antes, ¿vale? Su tiempo de explosión, en este caso, es de cuatro segundos desde que es lanzada Pero ese tiempo se reduce a dos segundos Si en el camino, como habéis visto, rebota en una superficie Y dicho ya todo esto, vamos al vídeo Aquí tenemos un vídeo de Jäger Hinsett 2 Y esta es una manera con la que vamos a poder matar Aunque esta manera, os lo digo, es una manera bastante absurda, ¿vale? Yo he visto a muchísima gente diciendo Bueno, en este caso a Kaos, ¿vale? Que es un jugador o un coach De jugadores profesionales tal y cual Un entrenador como tal Pero esta manera no va a servir de nada ¿Vale? La manera cual es de matar actualmente Porque como ya sabéis, en el momento que tú vas a llegar a tirar la granada La persona tiene cuatro segundos para que se quite antes de que explote Cuatro segundos a tiempo de sobra Igualmente, que tiras la granada, rebota Venga, son dos segundos En dos segundos todo el mundo se va a quitar de ahí, ¿vale? ¿Qué han hecho? ¿Qué han ideado para poder matar? La manera que han ideado para poder matar es Abres, como veis, un agujero en el techo, ¿vale? Obviamente solo rompes la parte baja de ese techo, ¿vale? Para que obviamente se pueda poner ahí Bueno, para que se quede como un suelo, ¿vale? En el momento que tú tienes la granada Esa granada se quede ahí puesta Y tardes uno, dos segundos ¿Qué pasa? Que, amigos, esto no va a cambiar nada Es decir, o sea, va a cambiar No va a cambiar nada con respecto a lo que ya sabíamos La persona, a no ser que sea ciega Sorda, bizca Y tenga problemitas en ese momento No creo que lo vaya a matar, la verdad Porque va a aparecerle por abajo ese indicador de De lo rojo, vaya Va a aparecer el indicador rojo de Amigo, quiere todavía que te mueres Tío, no me la contes Lo dicho, a no ser que tengas problemitas Si esos problemitas te impidan Ve lo que está pasando realmente O sea, que no tiene ningún sentido ¿Vale? O sea, la manera que ha intentado hacer De no, no va a influir No os preocupéis No os preocupéis que no va a influir En absolutamente nada Que aquí tiene Wagon esto en las granadas Mira lo que hago Tío, a no ser que seas un poco Rarito, a más decirlo así ¿Vale? Mentalmente no te van a afectar Perdóname lo diga Pero no, no te van a afectar ¿Vale? Porque que me hagan eso de abajo Tiene la granada y tenga dos segundos Para que se ve ese indicador en el rojo Dos segundos es una barbaridad de tiempo ¿Eh? Que tú dices, no, dos segundos Dos segundos literalmente son Uno, dos Y ahí, o sea En todo ese tiempo No te has dado cuenta Que tienes un indicador Delante tuya que te dice Que hay una granada abajo Ya, hostias A ver A ver, un poco malito Tiene que ser, la verdad Un poco malito tiene que ser Pero bueno Amigos, estamos con un videito De Jack and Insult 2 Y por cierto Acabamos de comprar Hace escasos minutillos No tiene nada que ver ya con todo esto Uy, se acaba de quedar pillado Efectivamente Acabamos de comprar Hace escasos minutillos Las entradas para Para la última película De los juegos del hambre Que la verdad Que estaba muy guapa Esa saga Esa franquicia Y hemos comprado Para la última Los orígenes Tremegundo Por cierto Date a comentar también Eh, lo veréis justamente Creo que en el día de hoy Como lo comento ¿Vale? La serie de Rankings Roast to Champions Continúa La continuamos justamente El día de ayer Eh Como no voy a tener tiempo Para llegar a Diamante Para llegar a Champions Lo que he hecho ha sido Eh, me tengo a jugar más tiempo Como me he metido a jugar más tiempo He dicho Oye Narco ¿Qué te parece si juegas conmigo? ¿Vale? Más que nada ¿Por qué quieres jugar conmigo? Yo le había dicho Que oye Yo solo juego en directo en el TS En el TS No le gusta jugar O en esta serie Que esta serie la quería jugar solo Pero he dicho Digo, tío Como no me da tiempo Digo, vente conmigo ¿Qué ocurre? ¿Qué? Amiguitos Vamos a estar grabando Narquito y yo No va a ser Rankings En solo Q Pero bueno Hasta que nos acostumbremos Un poquito Hasta que el MMR como tal Se habitúe A ver con la gente Con la que estamos jugando Hemos estado jugando Con jugadores Que son muy malos ¿Vale? Pero muy malos La verdad Muy malos Es una barbaridad Como funciona El, digamos El solo Q En este juego Y es muy bárbaro Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Porque además es eso O sea, ya no solo influye Lo voy a hacer muy claro ¿Vale? Si tú juegas con tu cuenta principal Como es mi caso Te vas a enfrentar Contra Diamante y Champions Y en tu equipo va a haber Se supone O eso espero Que va a haber lo mismo Diamante y Champions Ahora Como tú empiezas en una cuenta En la que hace mucho tiempo Que no has jugado Empiezas a jugar Te van a joder por todos lados Te va a atacar una gente más mala Pero muy mala Muy mala Madre mía Los clips de hace por lo menos 8 años Ay, Dios mío Esto es bárbaro, eh Me pasa que actualmente Con mi cuenta principal Hasta llegar a Platino Me estaban dando 100 puntos 80 puntos Y ahora estoy en Platino 2 En esta cuenta Que como ya sabéis Una cuenta para el solo Q Y me están dando 30 y pico puntos 40 puntos En plan ¿Qué sentido tiene? Pues al final esto Vale Que no haber jugado en esta cuenta Durante ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Literalmente El bandit de mis partidas El bandit de mi equipo ¡Qué bárbaro! Ay, por cierto En este capítulo de hoy No vas a tener Esto que voy a decir Pero en el siguiente capítulo Vais a tener literalmente La primera partida Con un hacker ¡Qué barbaridad, tío! ¿Cómo es posible? O sea, es la primera partida La que está en arco Tiene una cuenta mía en arco ¿Vale? Para... Bueno, pues ya que está Pues así sube de nivel La cuenta y tal A subir los alfapas y eso Literalmente La primera partida Un puto... Bueno, no Un hacker, no Dos hackers Ya no son los hackers Con wallhack No, no Con wallhack Y con aimbot O sea, que te ven a través De las paredes Y encima de verdad De las paredes Y encima te apuntan Directamente a la cabeza Tío Y disparan directamente a la cabeza ¡Qué barbaridad! Toma Zambomba Tremebundo Por cierto No os voy a engañaros Echad de menos A los cazas terroristas O disfrutad A los cazas terroristas O las terroristas Porque en la siguiente temporada Ya no van a existir ¿Vale? O sea, que quede muy claro Eso ya se va a desaparecer Los van a quitar ¿Vale? Cazas terroristas El modo de cazas terroristas Va a desaparecer por completo ¿Qué está haciendo exactamente, tío? Quiero adaptarlo Y no va a ser capaz, ¿no? Más malo que mis cojones No sé cómo parece No vale, la ha hecho bien Lo tenía a través de la mira Puede ser que estuviera Porque la mira con el cuadro Me ha pasado más a mí Es más que de una ocasión ¡Hostias! Se mata ¿Qué? ¿Los jugadores? Madre mía, pero Ah, vale, no, no, no Tiene mucho tiempo No, no, no Bueno, claro Sí que tiene tiempo Porque este es el mapa antiguo, ¿no? Hombre, que si es el mapa antiguo Claro, el mapa de consulado antiguo Dísele Tengo un guantazo ahí Le pego a los dos compañeros, ¿sabes? Y este La osa Con más reflejo Hoy en día Madre mía Qué barbaridad Ni se ha enterado, tú Tiene alguien detrás, ¿no? Ah, no Bueno, eh No está mal, eh No, no Muy buena, muy buena Eh Sí soy Sí soy Sí No le da a nadie Qué malo Lo peor que se lo haga Que lo peor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué malos, tío Claro Estos clines Pues vosotros Dicen Oh, es una casual Luego veo Contrío a mi casual Que son todos putos Diamantes y champions Y es como Joder, tío Que me comparen Que haciéndome yo Una jugada en casual Con esto En plan No me jodas, ¿sabes? Vaya, vaya la realidad Porque es cierto O sea, la gente se piensa Que porque muchas veces Suba alguna casual Lo que sea Que los de la casual Se mata la realidad Que los de la casual Son igual de malos Que son en sus partidas Amigo Porque tú usas cobre De tu rengo oculto O sea, un cobre de los cojones Un cobre de Conte respeto del mundo Hace los cobres de verdad O sea, un cobre maloliendo Maloliente Amigo No tengo que ser De todas mis partidas En caso Así, ¿sabes? O sea, ojalá De hecho Una cosa que podéis tener Muy en cuenta Es En mi caso Como he comprado En total Unas 8 o 9 cuentas de R6 Tengo 8 cuentas de R6 ¿Vale? Al menos en PC Si tiene que comprar Cada vez que tú quieres Una cuenta nueva Tienes que comprarte Un juego nuevo ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas De cero En una cuenta En R6 Con la gente Con la que te toca Son jugadores nuevos Son jugadores muy malos ¿Vale? Y es algo normal ¿Qué ocurre? Que el momento Que empiezas a hacer 4, 5, 6 partidas Esos jugadores Empiezan a mejorar Bueno, no esos jugadores Sino más bien Empiezan a mejorar La calidad de tus partidas ¿Por qué? Porque empiezan A asemejarse Con tu rango oculto ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay gente Que Hostias Nunca avanza Siempre es un poco así Pocha Encima luego Se queja de ti Porque Uy, en casual No vale Y es como Tío Literalmente Ese tío que acabo de matar Es como 14 veces mejor que tú ¿Sabes? Estás diciendo que en casual No vale Pero literalmente Ese tío es 14 veces mejor que tú Pero no vale Porque Porque te han dicho que no vale Porque no tiene ningún sentido Ay, Dios mío La vida, la vida Que asquerosidad También te digo Gracias a eso He sido capaz de Sacar Obviamente beneficio a costa de eso Ah, se ha buggeado Ah, encima que se la ha gastado Vaya la verdad Ah, pero esto es la personalizada ¿No? Sí Le he dicho He sido capaz de De saber Cómo hacer algo viral ¿Vale? Un vídeo Un ¿Qué cojones? Un clip Sobre todo un clip ¿Vale? Los clips son más fáciles de hacerlos viral Porque al final un título es más llamativo Que o es Más fácil de ver un clip Cortito ¿Vale? Por ejemplo Así juego una caballera con 4.000 horas en Remus ¿Qué ocurre? Ese clip se hizo literalmente Ultra viral Y con ultra viral me refiero Que ha tenido casi 4 millones de visitas En TikTok 3,8 millones de visitas Una barbaridad Ese clip De haberse hecho En un mapa De Ranked Como por ejemplo Un mapa de Charlet Ese clip no se hace viral Ni pero somos ¿Qué ocurre? Que ese mapa O sea Ese gameplay se hizo Ese clip se hizo En el mapa de Avión Ese mapa de avión Es de casuales Actualmente estándar Pero no era casuales ¿Qué ocurre? Que todo el mundo O muchos comentarios Han hecho viral ese vídeo Con el hecho de decir Es Casal Casal no vale Bueno yo juego mejor Yo soy mucho mejor Comiendo esa hora O sea que La gente al final Lo que quiere es Hacer ver a los demás Que él es mejor O que están equivocados Entonces así como se hacen Pudo virales todos los vídeos Es una realidad Es una realidad Ya lo he comprobado con varias cosas De hecho casi La gran mayoría de vídeos Que he subido con Así juega un No sé qué Persona Que se me ha dado solo Así es un Personaje con tantas horas En Remus y Sitch Casi todos se han hecho Bastante virales O bastante vistos ¿El por qué? Porque al final El ser humano es así El ser humano es Quiere ser reconocido Quiere hacer saber a los demás Que es mejor que nadie ¿Vale? Quiere intentar humillar a todo el mundo Y tengo así varios Por cierto Además de esto Los haters que me critican Muchas veces por lo que hago Por donde estoy Por lo que sea Son los primeros En que luego cogen Y me copian las ideas Tú Que realidad He visto un montonazo de gente Justamente eso Eh Jugando con no sé qué Con no sé cuántas mil horas Este personaje No sé qué O así juega Digo Ay Digo Mucho que me critican Mucho que tengan Aquí el tema de las horitas Bueno El tema del contenido Que hago De que mi contenido Es una mierda Y que no sé qué Pero luego Evidentemente los voy copiando A todos mis contenidos Que barbaridad Pero bueno No pasa nada Amigos No pasa nada Aquí seguiremos Tranquilitos ¿Vale? Innovando E inventando cosas nuevas Que barbaridad Tío Que barbaridad Me gusta mucho Ahí va Y la cabera Tío Ah bueno Madre mía La cabera Todo tranquilita ¿Sabes? Que iba directamente Por la cabeza Del bleach Y sin saberlo ¿Sabes lo peor? Que no se ha dado cuenta Que ha rebotado O sea Que ha rebotado Hace un rato O sea La tira rebota Y dice Holy shit Holy shit Que número Hostias 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 Etiqueta a tu amigo Si literalmente Sería esas Hay muchos que son así Verá el mozzi Como va a estar aquí Ah Ese es invisible Que cojones A ver Entiendo que es un clip Muy antiguo Por el HUD que tiene Y que era un glitch Que te hacía invisible Todo O sea Es muy barro De hecho recuerdo Acabo de recordarlo Este era un Un hack Que había hace mucho tiempo Gente Hace mucho tiempo Que te volvía invisible No era un hack Era un glitch ¿Vale? Tú te glitcheabas No tenía por qué ser Hacker Ser persona Simplemente Hacía un Truco Hacía un glitch Para hacerse invisible Por suerte lo quitaron Wow Que barro esto A mi no me ha pasado Esas cosas Tío Tómate nunca A ver Imagino que no me tiran Eso tampoco ¿Es el juego real? No Ah No está ahí En fin Tremendo el equipo Hostias Totalmente sordos O sea Igual en realidad Cuatro Venga Viene el ace Ay no se hizo el ace Lo mataron Wey Planta Planta Wow Pues te digo Gente Para Como han estado Plantando Y pusieron y tal No tienen pinta De ser un rango Cobre O bronce Que si Igual son platas oro Unos potanos Pero igual oro Único Sola Si igual son Oros platinos Pero que no Tenían pinta De ser Por lo que habían Hecho Cobre Hostia El café Totalmente De frente No da un barco Se va a cargar uno ¿Verdad? Si Bueno Wow Wow Hostia De la mira azul De psicópata ¿Qué es esto? Es el Es wildcard Porque parece literalmente Mi primo Miguelito Que se acaba de apuntar Al torneo De OG's De Fortnite Con 50 reais en el juego Porque me disparaba ¿Eh? Por el recoil Un poco falso Pero eso Hace mucho tiempo Si no estás muerto Al todo O si acabas de caer Herido Puedes detonar el C4 Un poco extraño Pero bueno Se mata Si se mata Lo voy a venir Desde que estaba arriba Digo Si te has pelado tanto Digo Va a rebotar arriba Esto Solo Unbelievable Wow Me sorprende mucho El Wow Me sorprende mucho El nivel este Me sorprende muchísimo O sea Es que empecé En la vida He hecho He podido hacer esto En la vida En la vida Uno delante ¿Verdad? Si Wow O sea Se le ha caído De la partida Pero eso Tiene que ser editado Por cojones La verdad Dice que se le ha caído De la partida Por mala conexión No sé Un poco rarrete Wow Le hace igual Va en el de Ciber Esparando la Frost Míralo Vamos Que barbaridad La verdad Que barbaridad Por cierto No le he dicho Hoy va a ser La primera vez Que salga de fiesta Con mi nuevo peladito ¿Qué os parece? Me ha crecido Lleva un poco Bastante el pelo Pero bueno Full Calvete Se me va a dar cosa Me voy a salir donde Madre mía Las miras Yo solo por eso Se me va a dar cosa Porque es el lugar Donde vamos a ir Se ha matado El lugar donde voy a ir Es donde siempre salido Y que me conozca la gente Y me diga ¿Qué ha pasado? Y digo Pues nada Aquí estoy Bien calvo Crack He me ha rapado Máquina Un degradado Totalmente sordos Que da igual Que ha silenciado La gente Está viendo Cómo está muriendo La gente Y está muriendo Detrás suya No sé Un poco extraño Y este vídeo ¿Cuánto dura? Tien ¡25 minutos! Mamá Gente Os lo voy a Os lo voy a confesar Acabo de tener menos de comer Hace media horita Más o menos Vale No Media horita Y se me va a acabar Hago de tener menos de comer Hace media horita Y no me engañaros Que hoy he comido Con una copita de vino Bueno Dos copas de vino El que dice copa Dice vasos Y madre mía Cómo sube el puto vino Que barbaridad Cómo sube el puto vino Una doble Que grande Ese evento está muy guapo El Hans El Sandow ¿Handow? ¿Sandow? ¿Cómo coño no es el bito ese? ¿Handow? Han ¿Handow? Soudown Creo que era Creo que sí Está bastante guapo La verdad Así un 3 para 3 Un tal No sé qué Se ha matado ¿Cómo son así, tío? A ver No me engañaros Ángela Mi pareja Cuando empezó en R6 Dice que me Me comentó hace poco ¿Vale? Los primeros días Ahora llevaba dos semanas Jugando a R6 ¿Vale? Pues cuando llevaba No hay menos Dice que tiene un C4 Sin querer Fue a cogerlo Le dio el botón que no Y se mató el Saur Se mató ya sola Porque Porque se confundió botones Pero en este caso Porque Ella viene de jugar A los Sims Y de jugar A League of Legends Entonces En este tipo de juegos En los que El WSD No se utiliza ¿Vale? Porque en el Minecraft En los Sims Utilizas el ratón No utilizas mucho más Y en el League of Legends Utilizas Más que nada QW Y los números Pues la pobre Su primer shoulder En un R6 Ya me contará ¿Sabes? Igualmente os lo digo Desde aquí Pronto traeré ¿Vale? Porque además Se ha dicho ya Traeré un R6 Academy con ella ¿Vale? Enseñándola a jugar Conceptos básicos Y tal ¿Vale? Así que Si os gustaría Que lo trajera Pues lo Se mata La trampa Hostia Es que malo Que barbaridad Lo dicho Si os gustaría Que lo trajera Pues oye Pues bien La verdad Voy a traerlo como tal Porque Me hace bastante ilusión La verdad Así verla Porque además La estoy viendo Esto juega todos los días Es una barbaridad Juega más que yo Lo digo así Juega bastante más que yo Hostia Mapa de base El jefe antiguo Es de nuevo No es de nuevo Es de nuevo Y eso Y le veo que está mejorando Muchísimo Pero muchísimo O sea En una semana Yo digo Hostia Bastante buen nivel Es cierto que Sigue fallando en ciertas teclas O va muy lenta y tal Da igual Va bastante bien ¿Sabes? Wow Bastante Bisco Ese amigo Bastante bisco Al principio Se confundía Y dice Uy A qué botón Me muevo Y no sé No le acabas ¿Sabes? What? Oh Wow 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 Que parre Varo Tío Se mata Se va Se va a matar Ah Ah Un C4 Wow Está pensando Que como tal La carga de demolición Hace más daño Hacia la zona Que va a explotar Que la zona Que Que detona ¿Sabes? Este era O este era un minijuego Que tenía yo O sea Un reto Que tenía yo Antiguamente Gente Antiguamente Tenía un reto Que se llamaba Bueno Igual ahora Puede ser un poco racista En lo que hay Ahora Se llamaba Reto Que literalmente Un reto Que Iba con una granada En la mano Y me molaba Contra los Enemigos Muy guapo Me gustó mucho Además la edición Que le metía A ese vídeo Hace muchos años Tened en cuenta Que Es que lo vi Hace igual Unos meses Y uno de los clips Era en Universidad de Bartlett Hace Hace tiempo ya Era un arranque No un arranque No era No sé lo que era Era muy barba La verdad Wow Se están veniendo Todos delante Es buena Muy buena Se están veniendo Todos delante Para que el drone De Echo No le pegara Pero igualmente Le pega Eso es muy bien Para un desmontando Aunque Bueno No se le ha desmontado Simplemente para Yo saber Incluso Podría hacer un pequeño TikTok de eso Está muy guapo Se ha grabado eso Está muy guapo Eso gente Ver eso Además para un TikTok O sea El drone de Echo Afecta En el Ángulo al que va Solamente donde pega ¿Sabes? Porque si por ejemplo Si es como una Estunda Sofía Que pega Y pega todo Este alrededor Si actúa como eso Debería difusarlo O hacerlo Difusir igualmente ¿Sabes? Bueno No sé Me ha gustado Me ha gustado Hostia No se la hacen Ah bueno Que está Uno para cinco Bueno uno para tres Uno para dos Aquí está Pensaba que se ha liado Wow Hostia Bastante malos eh Mamma mia Pobredad Cuando venían Los buenos Momentos Los best moment De todo esto Ya sabéis que a mí El tema de ver cosas random Ya sabéis que me pone un poco nervioso Pero un poco bastante nervioso C4 No está mal No está mal Igualmente gente Vamos a ver cuánto tiempo le queda Quedan veinte minutos Vamos a hacer un poco más para adelante La verdad Quiero ver los buenos momentos Las buenas jugadas No quiero ver más putos momentos random Que me cabreo Te lo juro eh Me molesta Me molesta ver momentos random Todo el rato La verdad Y además lo he hecho muchas veces Me sienta muy mal Si va a botar el solo Ah bueno Nada Esto es de 4 mil de IQ Muy bien, muy bien Me acuerdo antiguamente Que tenías que defusar Literalmente a palos Vale Tú quitabas en la bomba Pegándoles palos a la bomba Se la empezamos a pegar Con la culata del arma A la bomba Hay gente que ya no sabrá Que es eso No sabrá que eso existe Por la cara Por la carísima Eh What Se debería morir eh Por la explosión ¿Ves? Es que te digo La explosión Si la detonas tú Desde el lado que la detonas No hace mucho daño Pero del lado Al que va a detonar Si que hace mucho daño Se puede el doctor Wow Que buena Se es Tyler Wong Tyler Wong Wow Wow Le ha pegado un compañero Que estaba en VIP Wow O sea Le ha atravesado Le ha pegado un compañero Que estaba justamente En VIP Y la ha pegado Y le ha matado solo Hola Buenas tardes Jamás Jamás me he hecho un ace A cuchillo Y diré que jamás Me lo voy a hacer Es imposible Es imposible Es imposible Es 100% Vaya Es imposible A no ser que lo he dicho Sean Muy malos Lo El equipo enemigo Que en ese caso Si Wow De este año El clipe Mama En el momento que le pegue Que lo están intentando tramar Ah Que lo rompen En el momento que rompan Vale A una persona Y va a morirse Madre mía No lo dan Es que no lo dan La da solamente De los dos La da una ventana Amigos Si queréis más Tan emocionantes Tan chulos Tan trepidantes Como este Ya sabéis Like arriba Y nos vemos en el siguiente Videito Que más y mejor Adiós Pimpollo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes